¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, ¡qué gusta tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unos tarugos, estos son unos dulces tradicionales mexicanos elaborados a base de tamarindo y pueden ser dulces o con chile, son deliciosos, bien fáciles de hacer y te van a encantar, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestros deliciosos dulces son una libra de tamarindo en vaina, una libra y media de azúcar blanca, media taza de agua, seis cucharadas de chile en polvo de la variedad que más te guste, una pizca de sal y azúcar para espolvorear. Lo primero que vamos a hacer será quitarle la cáscara a todos los tamarindos, esto es bien facilito, y también le vamos a quitar las venas, y así es como nos deben de quedar ya sin las venitas, y así vamos a continuar hasta terminar de limpiar todos los tamarindos. Y ya que lo tenemos listo, nos vamos a la estufa. Para hacer los dulces de tamarindo tradicionalmente se utiliza un cazo de cobre, para generar el mismo calor en toda la vasija. Si no contamos con uno de ellos, como es mi caso, vamos a utilizar una vasija de fondo grueso y alta. Ahora vamos a vaciar el tamarindo, agregamos la media taza de agua, y encendemos la estufa a fuego medio. Y ya que empiece a hervir, le vamos a agregar la mitad del azúcar, y a partir de aquí vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar el azúcar o el caramelo, no se nos vaya a quemar. Y cinco minutos después, mira, así es como ya va nuestro dulce. Ahora vamos a utilizar un aplastador de frijoles, esto para sacar la mayor parte de la pulpa de nuestro tamarindo. Lo vamos a aplastar así, de esta forma. Ya que la tenemos así, vamos a retirar nuestro aplastador. Y vamos a estar moviendo constantemente con nuestra palita de madera. Es importante utilizar una palita de madera, ya que esto nos va a permitir que no cambie tanto la temperatura de nuestro dulce, no se nos queme si es de plástico, porque no se nos vaya a quemar nuestra cuchara. Y ya pasaron ocho minutos más, y mira, ya nuestro dulce ya está listo, porque al momento de pasar nuestra cuchara o palita, este dulce ya no se regresa, así que apagamos el fuego y la vamos a cambiar de vasija. Ahora vamos a dejar enfriar nuestro dulce. Como este dulce lo cambiamos de vasija, esto va a agilizar el proceso de enfriado, pero también lo podemos dejar enfriar en la vasija. Y solo ocasionalmente le vamos a estar moviendo al dulce, esto para que en el proceso de enfriado no se nos haga totalmente duro o se vaya a pegar completamente en la vasija. Y lo vamos a dejar enfriar hasta que esté tibio. Ya pasó una hora y media y ya el dulce ya está tibio, ahora lo vamos a bajar de aquí a una mesa de trabajo. Antes vamos a poner un poco de azúcar en donde vamos a trabajar y la vamos a esparcir. Esto para que no se nos vaya a pegar en la mesa de trabajo. Y para manejar el tamarindo vamos a utilizar una raspa o esta espatulita para sacar todo el tamarindo de la cuchara y de la vasija. Esta es la consistencia de nuestro tamarindo, parece así, una plastilina. Ahora le vamos a ir agregando el resto del azúcar, este poco a poco, al igual que la pizca de sal. Y con nuestras manos bien limpias, y si gustas puedes utilizar guantes, vamos a ir amasando nuestro tamarindo. Vamos a ir integrando el azúcar. Solo vamos a ir aplastando, así. Y te recomiendo utilizar azúcar blanca, ya que el azúcar morena o si queremos utilizar piloncillo le va a cambiar el sabor. Y ya que se integró este azúcar le vamos a ir agregando más y así vamos a continuar hasta integrar todo el azúcar. Ya que amase muy bien nuestro dulce de tamarindo y que se absorbió todo el azúcar, así es como nos queda. Y lo dividí en dos partes. Esto porque queremos hacer dulce de tamarindo picoso y otro solo de dulce de azúcar. Bueno, vamos a tomar una de las partes y lo vamos a abrir. Y aquí le vamos a agregar tres cucharadas de chile. El chile que yo estoy utilizando es chile piquín. Es bien picocito. También si vamos a hacer solo dulce de chile, el chile piquín se lo vamos a ir agregando desde el inicio. Y también podemos utilizar chile con limón, tajín, miguelito, el chile que más nos guste. Bueno, y vamos a hacer el mismo proceso, lo vamos a integrar muy bien. Y ya que se integró muy bien el chile, así es como nos queda ya nuestra pasta de tamarindo con chile. Ahora vamos a hacer las porciones. A mí me gusta pesarlas para que todas las bolitas de tamarindo o los tarugos sean del mismo tamaño. Y las voy a hacer de 40 gramos, que es este tamaño. Ya nada más vamos a hacer la bolita, la vamos a colocar en medio de las dos palmas y la vamos a girar apretando. Tradicionalmente los tarugos son unas bolitas más grandes y las podemos hacer del tamaño que más nos guste. A mí me gusta este tamaño para que solamente sea una porción y no dejar como la mitad para después, ¿verdad? Ya que la tenemos así, ahora la vamos a revolcar en chile, ya que es el tamarindo con chile. Y así es como ya nos queda. Y lo voy a ir colocando por acá. Y así vamos a continuar hasta terminar todos los tamarindos de chile. Y para hacer los dulces de tamarindo solo de azúcar, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacer porciones de 40 gramos, que sería esta cantidad. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerla en medio de las dos palmas y la vamos a girar. Así ya nos queda. Ahora la vamos a revolcar ahora solo en azúcar. solo la ponemos así y la revolcamos. Y así es como ya nos queda. La voy a colocar acá junto a las que tienen chile. Y así vamos a continuar hasta terminar de formar todos nuestros dulces. Con esta receta nos salieron 23 dulces de 40 gramos cada uno y estos ya están listos, así que ahora a disfrutar. ¡Vamos! Pues ya están listos nuestros dulces, así que vamos a probarlos. Yo voy a agarrar este de chile y así que provecho. Están bien ricos y estos sí están picocitos ya que son los que tienen chile piquín y si no los queremos tan picocitos los podemos hacer solo con azúcar o utilizar un chile que no esté tan picoso como el chile piquín. A mí este es el que más me gusta y son bien fáciles de hacer así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia por favor házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. ¡Bye!